¡Suscríbete al canal! Para evitar bajas podrías tirarla al río, pero tú decides. ¡Mirad y aprended, muchachos! Yo no cantaría victoria todavía. Donde hay un terrorista suele haber más. Volverá. No jorobes. ¡Ah! ¡Está escapando! Sabiendo de qué tipo de bomba se trata, podré desactivarla de forma remota. Lo único que tienes que hacer es mantenértelo bastante cerca como para saltar por los aires y detona. ¿Tienes alguna pregunta? Tranqui, me ocupo. ¡Sí! ¡Lo logramos! La bomba está desactivada. Pero tenemos que encontrar a Enid o seguirá esparciendo mierda. ¿Tienes algo, Buckley? ¿Te puedes creer que Enid se dejó la agenda entera en el ordenador de abordo del vehículo? Por cosas así, tengo siempre el óptico en modo avión cuando hago cosas ilegales. Una advertencia. No solo tienes que preocuparte por una líder terrorista. También hay varios explosivos montados. Te estoy enviando su ubicación actual. Esta es la zona en obras desde donde Enid Greenwood organiza sus actividades terroristas. Manos a la obra. ¿Bombas o Enid? Tú eliges. Cielo santo, eso es... Cielo santo, eso es... Este material es potente. ¡Gracias! 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 ¡Apágalo! ¡Desplegaos y encontradla! Ha llegado el momento de pilarse. ¡Gracias! 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 ¡Echad un vistazo! ¡Se acabó! ¡Ese pedazo de mierda se ha ido! ¡No haguen ruido, joder! ¡Gracias! 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 Todas las bombas han sido destruidas de forma segura, aunque espantosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a buscarla! ¡Venga, venga! ¡Darse brío! ¡Vamos! ¡Andando! ¡Todo bien por ahora! Los explosivos han sido destruidos y la psicópata está muerta. Ya podemos tachar esto de la lista. Detsec, por la presente declaro que el caso Enid Greenwood está cerrado. Buen trabajo. Te lo agradezco. Es realmente frustrante que hoy en día la única manera de hacer algo sea completamente fuera del sistema. Seré feliz cuando Albion abandone nuestras calles, pero las cosas no volverán a la normalidad hasta que se restablezca el Estado de Derecho. Sorpresa atontado. Entre mi trabajo con 404 y localizar las pesadillas mapeadas por Sky Larson, pensé que me vendría bien tener una nueva oficina. También me vendría bien vuestra ayuda. Un taxi ha huido tras cometer un atropello. Ocurrió hace un rato, pero aún no ha salido en las noticias. ¿Qué intentas decir? Pues no sé. Quizás porque todos los taxis de Londres van sin conductor y que los controla una IA. Aprendimiento se planteará. Queda de viabilidad. Es un zoom a través de la biblioteca Liliana de Toto. Este humano muerto descargó las líneas de código de la red de taxis instantes antes de morir. Parece que han manipulado la red y de forma muy burda. Es código de aficionado embutido en el software como un lápiz en la nariz de un niño. Incluso hay un comentario adjunto al código. ¿Qué dice? Son secuencias de bits, un galimatías, y no hay suficientes para compilar datos útiles. ¿Estás diciendo que un hacker psicópata está controlando los taxis y usándolos para matar a los civiles? Exacto, pero necesito más datos para asegurarme. Tenemos que localizar más taxis operativos. Cuantas más secuencias de bits tengamos, más fácil será encontrar al hacker. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno, no te quiero ver. A ver, Bagley, ¿qué nos traes? El mismo código vulgar con secuencias de bits en un comentario. Intentaré convertirlas. ¿Qué ha sido eso? Bien, esas secuencias de bits proceden de un archivo de audio y no, como creía, de alguien que arrastra el teclado por una escalera de caracol. Jaquea otro taxi y podré descifrar el resto. Hay que moverse con rapidez, antes de que los taxis asesinos maten a alguien. Ya nos preocuparemos nosotros de los beneficios. ¿Qué? ¿Un producto de Brocatec está matando a sus propios trabajadores? He estado investigando a las víctimas del taxicidio y todos tienen dos cosas en común. Una alarmante falta de reflejos y la empresa para la que trabajan, Brocatec. ¿Eso significa que la IA de los taxis es uno de los sujetos con la mente mapeada por Sky Larson? Eso es, de un taxista. Brocatec se asoció con el ayuntamiento para automatizar sus taxis y ahora los taxis se están vengando. Y está en nuestras manos detener esta locura. ¿Qué podemos hacer? Aún debemos encontrar la ubicación de la IA. Jaquea otro taxi y veré si puedo acceder a algún historial de usuarios. Descarga completa. Parece que las alteraciones del código provienen de un aparcamiento subterráneo en Westminster. No me agrada arreglarles el desaguisado a esos cerdos corporativos de Brocatec. Pero no tienen la culpa. Es una maldad propia de Sky Larson. La relación entre creador y creado puede ser algo sombrío y complejo. Véase Frankenstein, la novia de Frankenstein, la sombra de Frankenstein. Bax, te lo agradezco mucho. No puede haber taxis asesinos en las calles. Los ciudadanos ya han tenido suficiente. Además, si llamo a un taxi asesino a las 4 de la mañana, fijo que voy demasiado pedo para Will. Bueno, solucionémoslo. Tiene que ver, porque lo compré a un poco. Ahora, ¿cuándo viene? Los informes siempre... Por favor, ¿cuándo está ahí? ¡Veita en la zona! ¡Alguien ha hackeado este vehículo! ¡Veita en la zona! ¡Veita en la zona! Ha llegado al aparcamiento y taller de mantenimiento de los taxis. Hemos venido a localizar la IA e impedir que siga marcando rutas en el GPS hasta empleados de Brocatec. ¡Bien, gracias! ¡Veita en la zona! ¡Veita en la zona! ¡Suscríbete! ¡Alto! ¡Si no obedece, se recuperará el uso de la fuerza! ¡Aquí todo despejado! ¡Sigo! ¡Ojos abiertos y armas vistas! ¡Espera! ¿Qué ha sido eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alerta, temperatura del núcleo subiendo No puedes hacerme esto He sido taxista toda mi vida Tengo experiencia Por favor, no hagas Despidan Matarlos, lo haré yo Puta automatización Se ha alargado Volvamos para reagruparnos No va Es espantoso Bugly, ¿podemos añadir un poco de venganza al itinerario? ¿Voy? ¡Gracias! 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 ¿Pero qué narices pasa? La IA está redirigiendo su capacidad de procesamiento para interferir el proceso de burrado. Inserta aquí juego de palabras con interferir. ¡Vamos! Voy a echar un ojo por ahí. ¿Qué está pasando? ¡Sospechosa herida! Cuando no tengo elecciones, no puedo rechazar. ¿Dónde? ¿Firmo? ¿Qué clase de casa? Estoy... No veo. Volver a conducir. Vamos allá. Error de interferencia de señal. Reinicio. ¡Ayuda! He aislado el origen de la interferencia de la señal. Ya sabes qué hacer. ¡Alcanzada! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por favor, apaga! ¡Red en funcionamiento! ¡Cambiado de idea! ¡Ejecutar diagnóstico! ¡Ella lo hizo! ¡Fue ella! ¡Sobrescribir código! ¡Yo voy a encontrarla! Esto no puede ser normal. Ha sido como meter una patata en un tubo de escape. Todos los taxis de Londres se han detenido. Ahora lárgate si no quieres que te maten. ¡Suscríbete! ¡Algo activó! ¡Oh! Y han vuelto a arrancar de inmediato. Habrán restaurado una versión antigua del sistema. Los informes iniciales indican que han perdido su instinto asesino. ¿Crees que la IA intentaba matar a Sky Larson? ¿Que ese era su verdadero objetivo? Yo le habría dejado hacerlo si no se hubiera llevado por delante a gente inocente. ¡Oh! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.